qué herramientas podría utilizar para poder trabajar en ese proceso de autoconocimiento de reinvención profesional y que me sirva para poderle dar palabras a cosas que ni siquiera yo puedo dar palabras hay una herramienta o bueno en realidad son dos herramientas que yo personalmente usado que recomiendo y que veo que tienen utilidad y una tiene que ver por ejemplo con el enneagrama el enneagrama es una herramienta que puede servir a muchas personas en ese proceso de reconocimiento de auto reconocimiento de saber quiénes son a qué se deben dedicar y nos ayuda a configurar digamos en nuestra cabeza más o menos en qué perfil estamos en enneagrama es una herramienta que simplemente muestra cuatro venía tipos perdón nueve eneatipos y tú eres parte o de alguna manera te compones tu personalidad tu carácter tus formas de alguno de sus nativos eneatipos estos eneatipos tienen digamos unas particularidades unas diferenciaciones respecto unas con otras y nos ayudan a tener una claridad más o menos de por dónde podemos tirar pero si no es suficiente para ti en la grama porque sé que para muchas personas esto puede ser un tema novedoso o incluso a unos ya lo conozcan aún todavía no tienen claro que eneatipos pueden ser hay una herramienta nueva que he conocido que a mí personalmente me ha gustado por la precisión que tiene al momento de definir un perfil profesional y es esta herramienta discovery inside esa herramienta lo que hace es que en un perfil en un test que tú haces unos 10-15 minutos más o menos pensándolo bien te arroja un informe en el que tú puedes ver más o menos a nivel de liderazgo de trabajo en equipo de toma de decisiones de cuáles son tus fortalezas sus debilidades cómo trabajar con personas sirve solamente nos sirven no solamente para conocerte a ti sino para saber cómo gestionar situaciones con otras personas yo personalmente he hecho uno incluso para mi mujer lleva a otro y es interesante porque podemos entender y conocernos un poco más a pesar de los muchos años que llevamos de relación por lo tanto te recomiendo que en ese proceso de reinvención de búsqueda que estás haciendo aprovechas herramientas que hoy por hoy abundan ese es un partido te recomiendo pero que te pueden ayudar a darle un poco más de contexto a dar un poquito un poquito más de soporte a este proceso que estás haciendo por tu cuenta así que aplicar herramientas en tu proceso de reinvención profesional